Xavier Trías comentaba que detrás de esta información había una intencionalidad política. En la campaña electoral de 2012, también El Mundo sacó a pocos días de las elecciones, también a diez días de las elecciones autonómicas, este titular a cinco columnas, la policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y más con la corrupción de Convergencia y Unión. ¿Había intencionalidad política detrás de este titular? Vamos a ver, yo insisto, o sea, yo cuando hay una información no miro el calendario. Me sorprende, Casemiro, que digas que detrás de esta portada no había intencionalidad política. Yo no sé si las personas que filtran la información la tienen o no. Claro, es que ese es el tema. Lo que yo te digo es que nosotros no. Bueno, a mí eso me sorprende que nos lo digas, porque la noche electoral, Pedro J. Ramírez, que en aquel momento era el director del Mundo, publicó este tuit. ¿Quién nos iba a decir que en la redacción del Mundo tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo? Pues lo publicó el director, tu director, en aquel momento. Bueno, pero yo podría estar en desacuerdo. Sí, sí, por supuesto. Pero vamos, que me parece que contradice el que no había intencionalidad política, porque si luego se celebran los resultados. Yo te digo mi opinión, cuando tú has tenido a Pedro J. adelante... Sí, sí, le he preguntado por esto mismo. Pero me estás preguntando a mí. Claro. Y yo te digo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, primero porque ya te digo que yo no miro el calendario, y en segundo lugar, porque yo no creo que los periódicos tengamos esa capacidad, ni mucho menos. Yo no siento simpatía política por Trías y por lo que representa su partido. Yo creo que forma parte de un entramado que, si lo negamos, no vamos a estar preparados para intentar evitarlo. Yo creo que lo más decente, es decir, bueno, es verdad, los medios de comunicación tienen un poder profundo. En los últimos años se han convertido en empresas de medios de comunicación muy deudoras, de intereses financieros, de intereses económicos más amplios. La política se hace en los medios y, por tanto, se convierten en actores políticos muy relevantes. Sepamos que esto es así. Todo el análisis que haces es tan simple que se cae por su propio peso. ¿Tú por qué te crees que me han destituido a mí? Porque soy amigo de la casta. Ojalá nos lo contara. Es que es de broma. Ojalá nos lo contara. Desde luego yo os digo una cosa. El IBEX 35 a mí no me ha apoyado. Eso os lo digo ya. ¿Quién te ha destituido? El Consejo. Ya, ya, pero ¿por qué? La Administración. Pues yo en estos momentos no puedo entrar a fondo en esa cuestión. Porque tengo... O sea, no tiras de la manta. Pues vaya periodista. Teniendo una primicia y no nos la cuentas. No puedo. No, 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 perdona. No, 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 perdona. Yo no puedo hacer determinadas cosas. Vaya periodista que oculte información importante para los ciudadanos. Yo no estoy ocultando información. Tienes una información que tiene una primicia y no nos la quieres contar. Yo no estoy ocultando información, Juan Carlos. Tú sabrás. ¿Tú cumples tus compromisos? Bueno, con Hacienda no, pero ¿cumples tus compromisos? Yo sí. Y yo tengo un compromiso. Iremos luego a eso, iremos luego a eso. Eso es.